Febrero sabe a carnaval en la provincia de Huelva. Noches mágicas que cierran las finales de los concursos de agrupaciones y sábado para el recuerdo en la capital onubense con una gran final del carnaval colombino que llenó el gran teatro y que dejó momentos de risa, llanto, reivindicación y muchos pasodobles y coplas dedicadas a la tradición carnavalera de Huelva. La murga de los primos abrió como teloneros la noche en la bombonera onubense que cumple 100 años, con una antología en la que recordaron la historia de aquellos años en los que triunfaban por el carnaval, 40 años de carnaval colombino. En la final, las distintas agrupaciones se dejaron todo por conseguir esos primeros premios que cayeron para el coro la rendición de los bribones, el cuarteto, la sagrada familia, la murga, los lope de pega y la comparsa se prohíbe el cante. 40 años de carnaval colombino que en su edición de 2024 demostró que está más vivo que nunca hasta el año 2025 para seguir disfrutando de noches mágicas como la del sábado.